DJR Cocktail DJR Cocktail Señor, que piensas lo peor de ti Te dijeron que yo te remití No creíste en tu sonido, no creíste en mí No creíste en mí Que yo nunca te fallé, no lo sé Que por Dios te he sido fiel, mujer Que hoy tú tienes que saber Que yo no puedo vivir sin ti Yo no soy nada lejos de ti Es un infierno seguir así Que no tenerte cerca de mí Amor me mata Esta soledad Y yo no puedo vivir sin ti Yo no soy nada lejos de ti Yo no soy nada lejos de ti Yo no soy nada lejos de ti D.J.R. Comkill D.J.R. Comkill Para pedirte que me perdones y que me brindes una oportunidad Y yo estoy consciente que solo a las horas has sido fuerte Pero el amor todo nos muere D.J.R. Te pido perdón D.J.R. Es mi reina, eres mi hijo Yo estoy aquí porque te amo D.J.R. Te pido perdón D.J.R. Es mi reina, eres mi hijo Yo estoy aquí porque te amo D.J.R. Amor D.J.R. Te pido perdón D.J.R. Te pido perdón D.J.R. Te pido perdón D.J.R. Comkill D.J.R. Comkill D.J.R. 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 Ya no me importa lo que digas tú, aunque toda la arte quiera, yo me da mi corazón, tú, tú, te aconsejo que no llores por mí, no regresaré, mira lo nuestro se acabó, te diste con tu traición. No regresaré, mira lo nuestro se acabó, te diste con tu traición, mi amor, no, 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 no. Y suba para el mundo entero, somos nosotros, tú sabes D.A. San, clásico I will be like big stars Y esto solo tiene un nombre Ya pasé D.K.R. Tom Kale Ay, papi Eso te quedó bien super nice D.K.R. Tom Kale